Mi nombre es Luis Alberto García García, actualmente personero del Colegio Gremios Unidos. Muchachos, recuerden, el próximo 19 de noviembre marca plancha número 13. Mi nombre es Marta Llanes Flores García, pertenezco al Colegio Municipal del Barrio Aeropuerto. Los invito a votar por la plancha número 13. Mi nombre es Silvio Inyañi, soy del Colegio Solo Comedario de Batista. Recuerda, vota el 19 por el 13. Mi nombre es Jorolipoteo Angarita, soy del Colegio Anderbello. Recuerda, voten por el 13. Mi nombre es Jesús Rodolfo Moreno Ramírez, personero de la institución Manuel Fernández de Novoa. Vota este 19 de noviembre por el tarjetón número 13. Mi nombre es Brian Ortiz, provengo del Colegio Nuestra Señora de Belén, joven cocuteño. Votar es decir, este 19 de noviembre plancha número 13. Por una juta joven, líder y social, ¡vota 13!